Hola, 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 hola a todos. Soy Julia, una rusa bien mexicana y bienvenida a mi canal. Amigos, en día de hoy quiero hacer un video bien especial, quiero hacer un video con los kits y esquemas para el día bien especial, para el día de las madres. Y amigos, esta fecha nos acerca, nos acerca muy rápido, nos queda menos que un mes, entonces preparé algunos kits, traté de preparar los kits y los esquemas que no es muy grandes, que a muchos de nosotros, si claramente, si quieren, si gustan, todavía no se alcanza el tiempo para hacerlo y regalar a nuestras madres o hacer un regalo especial para una persona especial. Y amigos, como saben, día de la madres está acercando muy, muy rápido, muchos países del mundo están celebrando día de la madres en fechas distintas, por ejemplo, en España celebran el día de 2 de mayo, en Estados Unidos el 9 de mayo este año, y en México, en mi país bello México, celebran día de la madres cada año, en día 10 de mayo, y también amigos, quien me está escuchando, oyendo este video, desde Colombia, Chile, en día de las madres, este año está celebrando en fecha de 9 de mayo, es solo una fecha informativa para si alguien de ustedes quería saber en qué día está celebrando esta fecha en otros países. Y en el mismo momento, día de las madres en Rusia se celebran, no en primavera, pero en otoño, y se celebran en último domingo de noviembre. Así es amigos, pues ya paramos con información y pasamos a los kits y vamos a ver qué kits lo preparé para el día de hoy y espero que ustedes todavía tienen el tiempo para elegir un kit, un kit como regalo para sus queridas mamás o para ustedes propias, ¿no?, o por ejemplo, un kit para hacer para una persona especial, ¿no? Bueno, pues vámonos iniciar con este hermoso, bello kit de la marca Riolis, y amigos, es una reproducción de la pintura, es una reproducción de la pintura de un pintor que se llama Klimt, y en este caso Marca Riolis solo sacó un fragmento a esta mujer bella con niña pequeña. Quien no sabe esta pintura, esta pintura se llama tres edades de la mujer, en este caso a tres edades que representan niña, mujer y vieja. En este caso, como vemos, Marca Riolis sacó la vieja desde este fragmento y solo nos quedó mujer con la niña. Y cambiaron el nombre y lo dieron el nombre para este kit, pues Marca Riolis lo dio el nombre y este kit se llama Amor de la Madre. Amigos, hermoso kit, yo creo que puede merecer en lugar de ustedes, de todos, bien bonito regalo como kit y como el trabajo terminado, en mi opinión es mega regalo, es súper bonito y bien interesante. Y siguiente kit que quiero mostrar aquí, presentar aquí, yo también creo que es súper regalo, es hermoso, es una mamá, una mamá con bebé, y este kit aquí es de la marca Luca S. Y para no parar mucho, lo paso al siguiente kit, el siguiente kit es de la marca Riolis y este kit como vemos aquí es una mujer con su hija y como vemos aquí está haciendo que nos gusta a nosotras también, un pasatiempo favorito a lo menos mío, está haciendo punto de cruz o algo parecido y como creen, está mostrando a su hija, que su hija aprende de su mamá lo mismo tipo de pasatiempo. Y amigos, es un kit también es bien hermoso, me parece que a muchos de ustedes también va a gustar, por eso elegí también este kit a presentar en día de hoy. Y siguiente kit también que quiero presentar hoy es de la marca Luca S y como vemos aquí es una mamá con su, como me parece con su hija, está caminando por orillas del mar, en una playa, está bien, es bien hermosa y creo para fecha que vamos a celebrar bien pronto, está bien, una imagen bien bonito. Y siguiente que quiero aquí, que quiero mostrar aquí, no es un kit, es solo una esquema, no es una esquema grande, es una esquema de un tamaño mediano. Y aquí amigos con la esquema es totalmente elección propia, ustedes pueden elegir AIDA 18 o Orlinda o AIDA 14, depende de su gusto, en que a ustedes les gustan bordar. Aquí pueden elegir su propio kit y su propia forma de hacerlo. Pero este esquema también es genial, es bien, bien, bien hermosa y aquí con un poco de manipulación todos pueden cambiar el color de pelo. Por ejemplo, y de mamá y de niño, niña, ustedes pueden ver en esta imagen que ustedes quieren, ¿no? Si por ejemplo usted tiene su hijo con pelo oscuro o por ejemplo usted tiene pelo más claro o más oscuro, por siempre pueden manipular un poco los hilos y cambiar el pelo usted, usted misma para hacer esta imagen más parecida a la realidad, más parecida a ustedes. Y siguiente kit que quiero mostrar es hermoso, es una imagen de maternidad porque a mí me parece que este hada es embarazada, como vemos allá es una pancita, una pancita de mujer embarazada y parece que es un niño o niña. Adán está besando la pancita, está esperando a llegada de su hermana o hermano y está súper feliz. Y el nombre de este esquema aquí es Eternal Love, es amor entero, que es súper hermoso. Yo creo que muchos de nosotros van a les gustar tener una imagen como esta en nuestras casas. Y este esquema aquí es de autor Cross Stitching Art. Todos los esquemas, amigos, todos los kits y esquemas que yo presentando hoy pueden encontrar en las tiendas como 123stitch.com o en MyBobin y también en fin de este video voy a presentar algunas esquemas de Itzy. Y ahí ahorita quiero pasar al siguiente esquema y siguiente esquema es bien linda, bien sencilla. Aquí no creo que va a tardar mucho y de verdad es hermoso, hermoso tener este tipo de imagen en mi casa y nos sirve como protección para nuestro lugar porque nos parece como es madre santa con su hijo pero en el mismo momento es una imagen bien bonita de maternidad y es hermoso para el fecha de día de las madres. Yo creo que es súper hermoso. Y siguiente imagen que quiero también presentar aquí es de Lavender Lace. Es una mamá, es hermoso, hermoso, hermoso imagen de una mamá con un bebecito. Y si por ejemplo ustedes quieren elegir como una mamá con un niño más grande, aquí es otra imagen con una mamá y niña más grande de la misma diseñadora, de la misma autor, Lavender Lace. Y siguiente que quiero presentar aquí, esta imagen es de una esquema de Madonna y niño, pues de nuestra madre santa y niño, de verdad es bien hermoso. Y también como un regalo, también es bien hermoso. Por ejemplo, si usted tiene a personas que usted sabe que le gusta hacer puntos de cruz y también es unas mamás, mamás nuevas especialmente o mamás recientes, pero aquí no importa como tal reciente, en todos modos este tipo de kits es unos regalos espectaculares, es unos regalos bien bonitos para este tipo de personas. Pero en el mismo momento es súper hermoso para tener a nosotras propias, no por ejemplo a comprar, a mí merece, a comprar este tipo de esquemas para mí. No como un regalo, pero para tener en mi casa. Y siguiente esquema que quiero mostrar aquí es de la marca Mirabilia. Y amigos, aquí está bien una mamá con un besito, está bien una esquema hermosísima. Y aquí quiero pasar al siguiente punto de este video y en este punto es más como unos kits o unas esquemas que nuestros jóvenes pueden hacerlo para nosotras mismas, para mamás o nosotros podríamos hacer para nuestras mamás, ¿no? Yo creo que todos tenemos mamás o nosotros somos mamás, entonces estos tipos de kits es como más como regalo para mamá. Y en este caso el primer kit que quiero mostrar aquí es de la marca Dimensions y es bien hermoso. Es una palabra mom que en inglés es madre y de verdad es una palabra bien hermosa, no toda decorada con las mariposas, en flores, en unos colores primaverales, bien bonito. Y como vemos abajo de la palabra mom, vemos que podremos escribir cualquier reacción que nosotros queremos. Podremos personalizar nuestro mensaje, nuestro bordado para nuestras mamás, ¿no? Cada uno de ustedes y pues cada uno de nosotros pueden poner su propio mensaje en este bordado. De verdad es hermoso y este kit aquí es de la marca Dimensions. Y el siguiente kit aquí es un bien, bien, bien pequeñín, pero es un toque que también es bien especial para un regalo en Día de las Madres. Y este kit aquí es de Leche Stitch y aquí dice Home is where mom is, o como si traducimos en español, casa es donde está nuestra mamá. Y de verdad es bien hermoso porque aparte de que dice, de slogan, aparte de eso, tenemos estas flores tales hermosas, tales bonitas en este kit que de verdad me parece genial. El siguiente kit está bien como un regalo, un regalo para mamá. Como vemos, el niño, el niño, el niño tienen, están bordando, ¿no? Y uno de ellos tiene bordado la palabra mamá, ¿no? En su tela, en su kit, bien, bien, bien hermoso. Y es de la marca Pana. Y el siguiente kit es de Booty Threads y también aquí dice Feliz Día de Mamá, pero aquí dicen ellos, pero todos nosotros podríamos cambiar en cualquier idioma que nosotros queremos, no solo bordar el gatito con canastrito, con las flores y poner Feliz Día de Mamá o Feliz Día de las Madres, por arriba, en español, en inglés, en cualquier idioma usted quiere. Y el siguiente que quiero mostrar aquí es un kit de la marca Clark y es una mamá con su princesa o una princesa con su mamá y aquí o mamá puede hacer, si por ejemplo usted tiene una niña, es bien hermoso para hacer kit como así, pero en el mismo momento, si tienen hijas chiquitas y le gustan bordar, también pueden hacer este tipo de kit porque no es algo grande, algo sencillo y no creo que va a tardar muchísimo para hacer este hermoso kit. Y como vemos aquí, mamá y su hija comparten el corazón, ¿no? Bien hermoso. Y siguiente kit que quiero mostrar aquí es de, no es kit, es una esquema, es de Lizzy Kate y aquí dice Mean Mother, ¿no? Y aquí es un letrero bien como instructivo y en este caso dice que Mean Mother, como hacer Mean Mother y Never Allow Treats, nunca los das dulces, antes de comida o al vez de comida, know where your kids are, who they are with, saber dónde está tu hijo, con quién es tu hijo, make kids work, hace tus hijos trabajar, como lavar los platos, hace lavarlos su ropa y otras cosas y etc. Y de verdad es bien bonito porque últimamente, al menos yo siento que dejamos mucha libertad a nuestros hijos y aquí como un instructivo que no te olvides que hace que tus hijos te puedan ayudar con unas cositas. Y pues es, este tipo de kit es no para todos, pero para algunos me creo también parece bien bonito. Y siguiente esquema que quiero mostrar es de Lindy Stitches y aquí dice A mother heart is black and blue, bruised from loving ever true. Que significa que el corazón de una madre es en color de azul y negro porque es color de moretón, porque nuestro corazón está como color de moretón de tanto amor que tenemos, ¿no? Pues, amigos, de verdad, como en inglés suenan bien bonito y de verdad está bien, es algo sencillo y bien hermoso. Y siguiente kit que quiero mostrar aquí es súper chiquito, súper sencillo y yo creo que hasta más pequeños, más jóvenes pueden hacer eso y aquí dice love mom, amo a mamá y de verdad es bien, bien bonito para un regalo de día de las madres. Y siguiente esquema que quiero mostrar aquí es de un autor Bent Crick y aquí, amigos, hay palabra mom o madre en varios idiomas, ¿no? Madre, mom, mamer, mother, mamá, love, mom y mommy, ¿no? Esos son varios idiomas, entonces suena para todas de nosotras, no tiene diferencia en qué país estamos y qué idioma hablamos, ¿no? Y siguiente esquema que quiero mostrar aquí está bien, es bien hermosa, aparte del eslogan que tiene aquí el diseño está bien, bien hermoso y es de autor Stony Crick y aquí dice que mom makes a house a home y como es, mamá hace el casa, pues, el casa a hogar, ¿no? Y amigos, de verdad quiero decir una cosa, que traté de buscar las esquemas e-kids con esloganes españoles pero de verdad no encontré muchos, pues, de verdad no encontré nada y creo que mayoría de personas que hacen este tipo de esquemas es o en Europa o en Estados Unidos, entonces mayoría de eslogans que encontré, encontré muchos en ruso pero no tiene ningún sentido a, por ejemplo, mostrar los kits y esquemas con esloganes en ruso porque no tiene sentido, es bien difícil de traducir y en este caso como en inglés es un idioma más universal por eso escogí a mostrar más kits y esquemas con esloganes en inglés porque amigos, de verdad, en español casi no encontré nada y en este caso si usted ven algo, ven unos esquemas, unos kits en español que dice feliz día de madre o para mi madre o cualquier otra cosa por favor dame un comentario porque de verdad es, también es un tema muy interesante para mí yo no entiendo por qué no encuentro muchas cosas de punto de cruz en español pues y aquí amigos quiero ir al siguiente al siguiente esquema y siguiente esquema es es bien, bien, bien hermosa es de Heritage Crafts y aquí amigos es una de las rosas hermosas y aquí dice Always my mother, forever my friend que por siempre mi mamá, por siempre mi amiga también es un eslogan hermoso y yo creo que va a estar un regalo súper bonito para mamá de verdad no quiero no quiero hacer este video muy largo pero este tipo de kits, este tipo de esquemas están hermosas y espero que al menos sirve para algunos de nosotros para hacer este día más especial no, día de la madre es este año, el siguiente año es más especial porque podríamos hacer labor con nuestras propias manos a nuestro propio gusto para celebrar este día el siguiente esquema que quiero mostrar es bien pequeñito pero bien sencilla pero bien hermosa aquí dice con medalla de número uno y significa que la mejor mamá de verdad es bien hermoso espero que un año reciba algo parecido pero pues esperamos y siguiente esquema que quiero mostrar aquí es de un autor rusa y es para regalo para mi mamá se llama pues flores para mi mamá está bien, bien hermoso este conejito está preparando regalando a las flores para mami y siguiente también es de es una esquema y aquí dice feliz día de mamá o happy mother's day en inglés y de verdad también es una pues una esquema bien, bien hermosa y sencilla no es grande y aquí amigos quiero mostrar varias esquemas como mamá animalitos con sus hijos por ejemplo en este caso mamá venada con su hijita sus hijitos mamá osa con osito mamá otra vez mamá venada no pero con un bebesito y en este caso es bien recarada en flores bien primaveral bien bonito y aquí los dos unicornios también como mamá e hija a estos tipos a estos tipos de kits es muchísimo es donde en este caso representa mamás con los hijos o hija o hijo y es muchísimas opciones y aquí amigos usted puede elegir cualquier animalito o símbolo representa más a usted o su alma le gusta más y elegir o por ejemplo que a sus hijos le gustan más para hacerlo algo a decorar su cuarto o el cuarto de sus hijos de verdad es muchos 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 estos tipos de opciones y pueden elegir bastante y aparte de este ahorita quiero hablar que también es muchísimas opciones en la tienda y en la tienda y se pueden elegir muchísimas también opciones para el día de mamá con los con los los letreros eslogan como best mam ever love you mam a mam i love you mam no pues cualquier se parece más es muchísimas 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 opciones pero ahorita quiero parar en algunos que me parece que es súper súper genial por ejemplo esta mujer embarazada aquí y aquí dice to the world you are mother but you are family but you are family you are the world y es significa que tú tú el mundo tú es madre pero para tu familia tú es un mundo que es de verdad es genial y yo creo que este tipo de esquema este tipo de trabajo es también un regalo y genial por ejemplo para una mamá y no significa que no necesito estar mamá de usted pero una persona que es mamá que regalen a alguien como así es hermoso y otro que es aquí también me parece súper genial súper bonito y aquí dice all things grow better with a mother's love que significa que todo crece mucho mejor con amor de una madre y amigos de verdad hasta que tocó mi corazón y yo dijo este también yo voy a incluir o en este video porque me parece genial y amigos también quiero decir a parar un segundito y quiero mostrar estos tipos de diseños y hay varios no y por ejemplo como vemos aquí es una mamá con un hijo de peluche o con una hija de peluche con dos hija e hijo dos hijos dos hijas aquí amigos pueden elegir a su gusto y a dos tiendas que me le gustaron mucho es de cute brodery y también otra tienda que también tiene este tipo de diseño es súper hermoso como vemos aquí no está bien una mamá con dos hijos dos hijas aquí usted puede elegir cualquier cualquier tipo de familia usted tiene este tipo de diseño usted puede elegir si usted tiene una hija usted puede elegir con una hija pues aquí a su gusto no a su elección y también amigos aquí también usted puede contactar las personas que venden este tipo de esquemas y por ejemplo usted tiene pelo su color de cabello más claro o más oscuro antes de comprar el esquema usted puede contactar a las personas de esta tienda y preguntar si pueden cambiar porque en mayoría de los esquemas pueden cambiar el color de pelo de pelo de mamá de pelo de papá de pelo de los hijos entonces va a parecer exactamente mucho más a su familia no que usted quiere yo creo que hasta puede cambiar a color de piel no estoy segura pero totalmente segura que pueden cambiar color del pelo y de verdad amigos estos diseños es hermosos me encanta muchísimo 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 y yo creo que un kit como así va a estar un mega regalo para el día de las madres pues amigos y ahorita quiero pasar al siguiente y siguiente es un kit y es un kit de Andreana y este kit vende en MyBorben yo sé que vende en MyBorben yo también creo que hay en otras otras tiendas y amigos es hermoso es amor de una mamá si ya este kit se llama amor de una mamá y de verdad es súper 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 hermoso y en este caso amigos este kit aquí solo viene con pelo rubio de este mamá hermosa pero amigos yo hice una búsqueda y encontré encontré opciones de lo mismo diseño de lo mismo imagen es de una diseñadora rusa que se llama Alexandra que se llama Alexandra Kulakova y ella tiene su propio web sitio amigos y en este web sitio ustedes pueden encontrar o encontrar esta esquema en caso que usted quiera comprar solo esquema o también ella misma vende los kits y amigos como en My Bobbin solo hay kit de la marca Adriana y con pelo rubio en web sitio de xstitch.ru hay opciones con pelo rubio y pelo oscuro y ahorita amigos quiero explicar como es un web sitio ruso quiero explicar como si usted le gustaron este tipo de esquema quiero explicar como comprarlo para para ustedes que usted no espantan que es algo complicado de verdad es algo súper súper sencillo y ahorita lo explico que amigos y el último parte de video de hoy que está empezando ahorita es solo para personas quien le gustaron la última esquema la este madre con el pelo hermoso con las flores en su pelo con un bebecito no este hermoso imagen y si usted le gustaron esta imagen y están interesados a comprar esquema es es no es disponible desafortunadamente no es disponible en itzi pero esta autora de esta esquema tiene su propio web sitio este web sitio es en ruso y aparte ustedes pueden contactar ella en instagram lo voy a dejar también su instagram en descripción de este video pero por ejemplo si usted tiene la pena hablar con alguien por mensajes privados a contactar a alguien en instagram por siempre pueden hacer un proceso de compra en web sitio y ahorita súper súper rápido voy a tratar a explicar cómo hacerlo la compra de este esquema o cualquier otra esquema es que este autor tiene otras esquemas también hermosas pero cómo usar web sitio como web sitio viene en ruso y dice finalmente probé la traducción no traduce exactamente por eso voy a explicar rapidito el proceso y primero de todo ok el web sitio de esta autora es x stitch punto ru y cuando entramos en el sitio vemos que todo es en ruso como autora es alexandra kulakova aquí está su nombre pero es en ruso y primera cosa que hacemos aquí como vemos aquí introductor como nuestra compu nos detecta nuestro servidor nos detecta que estamos en un país pues por ejemplo yo estoy en un país como méxico que habla español y me detecta mi pregunta quedamos en ruso o traducimos a español si usted está no sé en inglaterra o en estados unidos puede hacer que va a traducir a inglés pero en todos los países que hable español yo creo que va a traducir ahí en español entonces aquí para no complicar cosas para hacer ese proceso mucho más fácil para todos hacemos eso traducimos a español y aquí vienen unas bronquitas porque traducción no es perfecta y ahorita voy a explicar las unas cosas que no coinciden por ejemplo como vemos aquí conjuntos este no es conjuntos este es kids es que esta autora para todos sus esquemas también hace los kids amigos de verdad hacen los kids hermosos hacen los kids con los hilos de DMC a todos sus kids ustedes pueden elegir qué tipo de de la tela ustedes quieren usar pero únicamente como pero única como inconveniencia como ella vive en Rusia el envío de la kit hasta por ejemplo México Colombia hasta Estados Unidos es un poco caro entonces esto también de su gusto si ustedes quieren un kit aquí es opción pero yo estoy aquí en este sitio por las esquemas porque este diseñador tiene esquemas exquisitas especialmente este esquema de mamá con niño entonces como vemos siguiente punto aquí donde dice circuitos electrónicos es este esquemas amigos y entonces pasamos a esquema y vamos a buscar la esquema de que hablamos de esta esquema de mamá con el niño y aquí abre las esquemas ella tiene muchas esquemas de diferentes gustos y yo creo que es una interced página la esquema de mamá con niño y aquí la esquema amigos aquí está la esquema y como traducido todo en español dice el amor de mamá entonces vámonos abrir abrimos como en cualquier otra en cualquier otro web sitio y aquí amigos viene el y aquí viene el descripción y como vemos en el descripción viene el tamaño de patrón es 127 por 140 puntos el patrón tiene este esquema tiene 30 colores y 5 colores mezclados pues se utiliza yo creo cruz medio cruz aquí no de verdad no traduce muy bien nudos franceses yo creo que este es como un cuarto de cruz no estoy segura porque no estoy segura por esta traducción pero no estamos aquí por eso el siguiente punto que quiero decir aquí aquí viene el precio y el precio viene en rubles es dinero de rusia y 400 rubles es más o menos como 100 105 110 pesos más o menos por allá pero aquí hay opción a cambiar a krivna que es un dinero de ucraniana dólar que es dólar de eeuu y euro entonces si cualquier cosa es más cómoda para ustedes pero como aquí no hay peso para mí no hay incumbencia yo voy a quedar con rubul y siguiente cosa por ejemplo ya me encantó esta esquema yo quiero esta esquema y amigos aquí lo dijo si ustedes quieren esta esquema o esquema con pelo más oscuro los es con compra de este esquema reciben las dos las dos versiones reciben versión con pelo pues rubio y reciben otra opción con pelo más oscuro y yo no sé por qué por qué razón no poner en descripción pero en realidad con compra de este esquema reciben los dos esquemas con pelo rubio con pelo oscuro y aparte también reciben cada esquema cada esquema entonces en este caso dos esquemas cada una de ellos reciben en formato pdf y reciben en formato xsd que es para aplicación de pues en mi caso yo tengo esta aplicación en teléfono pero pueden tener en otras en otras cosas no es una aplicación súper útil en mi caso yo tengo aplicación que se llama cross zaga y entonces en compra de este esquema usted recibe y formato pdf y formato para su aplicación y usan que usted quiere y entonces aquí amigos ya por fin quiero comprar este esquema y aquí es otro error de traducción y dice en la basura amigos es significa la canastra y ok vamos a añadir a la canastra y ya quiero comprar comprar este esquema y aquí está aquí está mi esquema en la canastra pasamos a la canastra como vemos cuando pasamos a la canastra nos juega página en ruso otra vez vamos a nuestro traductor y traducimos a español no entonces producto tenemos el esquema que cuesta 400 rubles que es más o menos yo digo que en 100 pesos 105 115 pesos más o menos es depende como es diferente tipo de dinero a veces tenemos diferente intercambio un día puede hacer un poco más barato otro día puede hacer un poco más costoso pero en realidad no es una diferencia enorme y entonces amigos aquí pues si ya estoy seguro que quiero comprar a este esquema yo pego a verificar y verificar todavía no es comprar y entonces aquí cuando lo pego verificar aquí me pide los detalles aquí me pide el nombre apellido no mi domicilio todo eso y yo creo que todo eso pide en caso si usted quiere comprar el kit físico y entonces pues yo yo hizo en todos modos porque yo creo me encantó este esquema y de este esquema que compré yo creo que voy a regresar entonces cuando usted registre usted ya tiene su registro entonces cada vez que regresan su información está guardada y siguiente punto aquí es el producto de su pedido el producto es la esquema una cantidad es una y el total es 400 rubles y aquí amigos un punto bien 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 importante aquí viene primero el pago y primer punto del pago que usted puede pagar con tarjetas amigos en caso que usted tiene este tipo de tarjetas bancarias que tienen este pin digital que cambia cada vez en este caso usted más protegidos y pueden usar eso sin tener mucho miedo pero en mi caso yo no tengo este tipo de tarjeta y de verdad yo no tengo mucha confianza usar mi tarjeta afuera de país pues de verdad no no le gusta usar mucho mi tarjeta como tal y es totalmente como usted ven si usted no tiene tanto miedo o está cómodo a usar su tarjeta aquí está opción para ustedes pero yo elijo segunda opción y segunda opción es pagar con el paypal y en pago de paypal es un poquitito caro en pago de paypal necesitan pagar 10% de comisión amigos es un poquitito más comparando con el pago de tarjeta pero yo prefiero estar más segura no tener riesgo arriesgar mi tarjeta de crédito que por ejemplo que perder 10% de comisión no pues yo prefiero eso pero totalmente de usted no aquí hay varias opciones entonces en este caso que yo quiero pagar con paypal aquí voy a copiar su correo electrónico para usar en paypal copiar y aquí lo pego validar la compra amigos en el momento que lo pego validar la compra me brinca a siguiente página donde donde va a estar como a mi número de pedido y es muy 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 importante si usted pagaron con paypal usted necesita número de pedido porque cuando aquí como pasa pasamos a paypal y aquí pasamos a enviar y solicitar y aquí ponemos el correo electrónico de la de la chica de autora aquí y aquí nos encontraron ella no aquí está su nombre es en ruso y aquí amigos regresamos y vemos cuánto necesito pagar necesito pagar 400 rubles si usted eligió en otro por ejemplo en dólar o en euro usted puede ver diferente de eso pero por ejemplo como yo elegí en rubel aquí tengo pesos mexicanos o dólares y aquí amigos pues más o menos yo sé que 400 rubles y aparte 10% de comisión va a estar 440 rubles es que yo necesito enviar a ella y entonces voy a checar es más o menos 120 pesos 120 pesos no es un poco más yo digo que es 125 pesos más o menos y es un poco mucho y aquí nos checamos no depende del día es más o menos pues 124 pesos es más o menos no en ese y aquí amigos de verdad es un poco menos pero como el paypal nos cobra un intercambio un poco más caro nosotros necesitamos pagar un poquitito más caro comparando si pagamos con tarjeta pero aquí totalmente de usted como yo yo dijo como no es no una compra super grande si ustedes compran por mil pesos o una compra más grande allá si es un cambio un poco más grande una diferencia más grande pero como es una compra de 100 pesos de 120 pesos yo mejor lo pago 10 pesos más pero voy a estar más segura pagando con paypal que arriesgar mi tarjeta de crédito entonces aquí amigos voy a pagar 124 pesos que ella va a recibir 444 rubles pero no olviden que paypal va a cobrar a ella 10 y ella en total va a recibir solo 400 pesos y aquí amigos vamos agregar una nota y aquí aquí en esta parte donde dice agregar una nota aquí ponemos el número de pedido porque estamos pagando porque si no añadimos el número de pedido ella no va a saber de dónde vino este dinero aquí es bien 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 importante agregar número de pedido y número de pedido nosotros vamos a ver en el sitio de ella cuando ponemos el botón validar la compra entonces ok si por ejemplo ya hacemos el pago ponemos número de pedido y solo pegamos continuar y con esto amigos el momento que usted paguen super 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 rápido no de verdad no sé si es autócticamente o manualmente no sé de verdad como ella hace pero recibí el correo con las esquemas super 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 rápido aquí está el correo y amigos como vemos aquí como yo dije recibí pues cuatro esquemas en este caso recibí el esquema en formato pdf de esquema como de colores rubios y en formato pdf de colores más oscuros de color de pelo más oscuro y también recibí en formato para cross stitch saga con pelo rubio y cross con pelo oscuro entonces en total ustedes reciben cuatro esquemas dos para cross sagaz dos para en formato pdf y por ejemplo si vamos si los abrimos si los abrimos ambas no sólo para ver como tal es y aquí está está descargando es que amigos tengo muchísimas cosas en mi compu mi compu es bien pesado y por eso me está descargando un poco un poco lento pero normalmente está descargando súper súper rápido y ahorita vamos a abrir sólo para ver qué tal como es y esta esquema aquí como vemos es en formato pdf no porque cross sag necesito abrir en teléfono donde tengo el programa cross sag y aquí nos abrí primera esquema y amigos aquí está la esquema en formato pdf y en este caso esta es con el pelo rubio y aquí vemos la señora tiene pelo rubio y el niñito tiene también pelo bien bien ligero y aquí la llave que viene todos los colores backstage y cuantos hilos necesitamos aquí hasta que cuantos hilos ustedes necesitan de cada color y aquí en metros que viene en metros y entonces esta fue esquema rubia y en el mismo momento me abrí esquema oscura amigos recuerden que ambas esquemas con pelo oscuro y aquí vemos como mamá tiene pelo más oscuro y el niño tiene pelo más oscuro y con pelo rubio ustedes reciben con compra de una esquema y como yo dijo es genial porque pues primero de todo depende del color de pelo de usted usted puede hacer para usted propias no para nosotras propias este tipo de trabajo pero en los mismos momentos si tenemos amigas mamás hermanas tías familias no tiene diferencia quien quien tiene también pelo de otro color por siempre podremos hacer un regalo sin hacerlo nada porque recibimos ambas esquemas a una vez pues amigos espero que todo quedara claro es que de verdad es un poco más complicado no comprar de algunos de sitios rusos pero desafortunadamente esta autora de esquemas no no está en itzi pero amigos si si pareció un poco complicado todo que explique cómo comprar desde este sitio yo voy a dejar instagram de la autora en descripción y usted por siempre pueden preguntar y hablar con ella comunicar con ella y ella claramente va a usar traductor y va a ayudar mejor posible para ustedes que usted pueden comprar directamente con ella sin usar el sitio no pero amigos espero 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 que le gustaron el vídeo espero que le gustaron los kits que mostré en día de hoy espero que le gustaron las esquemas que mostré en día de hoy y amigos de verdad felicidades con esta fecha tan hermosa felicidades para todas quienes mamás felicidades para todos ustedes quienes tienen mamás y amigos muchas 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 felicidades con esta fecha y espero que van a disfrutar espero que van a elegir algo para hacer regalitos para ustedes propias hora hora para alguien que ustedes saben que le gustan bordar para sus mamás que le gustan puntos de cruz etcétera para todos para todos 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 pero aquí voy a terminar este video que de verdad no quiero hacer tan largo voy a terminar este video y si le gustaron mi video por favor dame un like suscríbeme a mi canal y hasta luego con